Hay lugares que guardan secretos que no sabías que existían, aunque ellos llevaban tiempo esperándote. Esto es Coahuila. La riqueza turística de siete pueblos mágicos te maravillará con su historia, gastronomía y cultura. Grandes atractivos que te llenan de sensaciones y experiencias únicas que vas descubriendo en cada lugar. Despierta tus sentidos con los vinos de Coahuila y con la pasión de su cultura, fundiéndose en una melodía que se mueve al ritmo de las estrellas. Aquí nacen las emociones y la naturaleza se inventa con el origen de la vida. Las riquezas de esta tierra se convierten en tradiciones que perduran. El tiempo no se detiene. La nobleza y la fuerza de esta tierra van creando la magia. Definitivamente, Coahuila lo tiene todo. Ven y descúbrelo. Adiós! Adiós! Adiós!